Adicionalmente, digamos, a los temas de desarrollarme como gestor de una organización, personalmente me ayudó muchísimo a ordenar también mi visión de mi propia vida. Tuve la suerte de hacer, digamos, al lado del proceso de aprendizaje, una mentoría con Luis Fernando Jaramillo y estuve también en las sesiones de plan de vida con lo cual, digamos, que me quedó una visión muy clara de lo que quería hacer con mi vida desde el punto de vista personal, desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista familiar, incluso desde el punto de vista, bueno, como padre y como líder. Entonces, quedé muy agradecido, no solamente por la formación académica y estrictamente de director de una compañía, sino adicionalmente con la claridad después que salí para enfocar mi propio estilo.